El IBEX ha subido este lunes un 0,95% y ha recuperado el nivel de los 9.400 puntos gracias a las alzas en el sector bancario y al optimismo comercial respecto a un acuerdo inminente en esa guerra que mantienen Estados Unidos y China desde hace meses. Así comienza el Selectivo Español una semana en la que este domingo tendremos elecciones presidenciales y en la que también habrá que estar muy pendientes de los resultados empresariales. Mañana es el turno de Telefónica y hoy ha sido Acerinox quien se ha confesado ante el mercado con sus cuentas de los 9 primeros meses del año en los que redujo su beneficio en un 49%. Pese a esto sus títulos han sumado más de un 3%. Dentro del ámbito empresarial hay que hablar de aerolíneas. Por un lado IAG ha subido un 1% después de comprar Air Europa por mil millones de euros. También Ryanair se ha disparado un 7% y eso que la compañía ha recortado sus objetivos para el próximo año aunque para este trimestre consiguió superar las expectativas. En otros mercados el barril de Bren cotiza al alza gracias a ese optimismo comercial y se paga a 57 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con y se aplica a 57 dólares. Si hubiera perseverado por un dólar con un control de quello de los muebles, efectivas más अ percentual,іlo bien, seETB4 vamos a tener un wanna abajo a g t 12 G it B a